Ah, aquí para el otro, guapito. Ya no te dieron, bendito. Cuidado con el otro, cuidado. Llévalo con el otro. Cuidado. Cuidado con el otro, le apie a la otra mano. A ver, todo lo que salió, ¿víjalo? ¿Tú grabando eso? Sí. Lo que vía no pasa aquí hoy, ¿más? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se acabó aquí? Ya...